Feliz Navidad Feliz Navidad Procedo, my boy Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Natalia